Lo han dicho una y otra vez, desde noviembre del año pasado lo están diciendo, se nota que es lo que realmente desean en el fondo de su alma, pero lamentablemente para ellos, Cabildo Abierto va a ser un soporte firme de la coalición como lo ha sido hasta ahora y yo creo que la coalición con el apoyo de Cabildo, seguramente de otros partidos también, va a tener la firmeza necesaria para llevar adelante las políticas que se establecieron en el documento compromiso con el país que firmamos en el mes de noviembre. Así que la noticia para ellos es que la coalición está muy firme, les guste o no les guste. ¿Por qué Cabildo Abierto le ha marcado diferencias al gobierno? Por supuesto, Cabildo Abierto tiene sus ideas, tiene sus programas, tiene sus propuestas, las hizo desde el primer día, las va a seguir haciendo siempre, pero aquello que firmó en el documento compromiso con el país es sagrado, lo vamos a cumplir en todo momento y le vamos a dar las mayorías necesarias al gobierno de coalición para que saque adelante las políticas reflejadas en ese documento. De lo que no está en ese documento tenemos la libertad suficiente para decirlo claramente cada vez que lo entendamos necesario.